seguidores muy buenos días para todos ustedes john mario lópez pinturas y mucho más les decía que les iba a enseñar en donde pueden en cali ustedes donde pueden comprar pintura estoy aquí en un sector muy conocido de calia otro otro sector estoy en el sector de la 34 con 16 esto es el barrio florvenir es un sector pinturero aquí está el distrito pintuco esta zapolini grandes amigos acabo de saludar muchos amigos ya pasó al frente a color especial pero les quería mostrar otro sector en donde ustedes pueden venir a adquirir la pintura con toda confianza también les reciben tarjeta de crédito también les reciben tarjeta de débito también nos asesoran carlos el dueño de pintu técnica es una persona que yo conozco desde la época de pintuco ya conversé con ellos desacuérdense en barrio el porvenir recuerdes en pintu técnica y al frente pinturas américa color especial son sectores que ustedes pueden venir y hay buen parqueo pueden parquear ustedes me decían alguien me decía que donde yo puedo hacer combinar el color de mi carro yo donde puedo comprar un poquito de pintura donde puedo comprar con confiabilidad este es un negocio que yo les doy de plena confianza llama pinturas américa buenos días ya les digo cómo estás mario lópez un ex pintuco ya te cuento gracias un abrazo este ramiro también muy conocido por mí ramiro fue es compañero de la marca pintura así mucho más recuerdesen sobre la depresión ayer les decía sobre el tema de los carros pero el tema de pintar los carros acuérdense en que los carros en algunos talleres se van a cobrar bien es decir van a cotizar te bien pero en algunas partes los muchachos que se convirtieron en los muchachos que se convirtieron en en ayudantes y aprendieron a pintar pintan muy barato entonces te pintan el carro con materiales de baja calidad le usan tiner corriente te usan base de bala calidad una base pintura entonces aquí por ejemplo tenemos de máster este produce pintura hay a la esquina es muy famosa es la hija de don carlos se llama pintu color entonces todo este sector pinturas chamorro todos son muy conocidos todos son muy conocidos por mí y me han colaborado para este tema de las redes sociales pero hago vídeos y los nutro como les digo yo a ustedes en redes sociales es especialmente preguntas que me hacen los seguidores ahora me dicen que dónde compro en cali es 34 muy conocida con la 15 carrera 15 y 16 17 de hecho y hacia allá queda la galería el porvenir y queda la galería perdón la floresta también se come muy bien entonces aquí tenemos districolores este es un negocio muy muy automotriz es todos los pintores vienen a comprar el poquito de remover el poquito de base y entonces todos todos los que necesiten pintura sector de colchones también le podemos decir dónde yo voy a comprar un colchón en la 34 desacuérdense yo es mario lópez pinturas y mucho más hablamos de la depresión hablamos de todo ya vamos a ayudarle a una niña a llevarlo al psicólogo una niña de ocho años con problemas de miedo como está mi hermano mi hermano sufre paroxística al miedo quería mostrarles un amigo mío álvaro josé aguado pinturas has toda la vida como distribuidor y como líder comercial comerciante es un líder fue político concejal ahora peleó pues con con la administración de cali de este sistema del mío que afectó a mucho pinturero por acá por la 15 él es un líder social ya tenemos grupos solución la 33 se llama pinturas ajás aquí en la 34 la salida hacia el sur de cali hacia jamón de tres pinturas ajás ya saben acá en la recién todas las tarjetas de crédito gusto saludarlos esto acuerden de seguirme de apoyarme en ticto estoy como arroba de mario rayal piso lópez 12 56 y en esa esquina también hay pintureros es este es el barrio la floresta de cali un gusto saludarlos dios los bendiga para todos ustedes un abrazo estén bien